¡Ciudadanos ecuatorianos indignados! Exigen al gobierno de Lenín Moreno La disminución en los pagos de las planillas de servicios básicos. Aquí el video. Gracias. Señor Presidente, ayer usted dijo que iba a bajar los sueldos. Y es verdad, seguramente pues el Ecuador le ha caído las 7 plagas. Y no hay de dónde pagar. No, ¿verdad? Pero felizmente usted sí mandó a pagar a los tenedores de bonos. Que esa es otra cosa y en algún momento tendrán que responder a la ciudadanía. Pero en este momento tenemos que unirnos. Y así como usted exige que tiene que bajar los sueldos porque no hay para pagar, también tiene que bajar la luz, tiene que bajar el agua y tiene que bajar el costo de las comunicaciones, del internet, del celular y del cable. Porque ahora tenemos, estamos confinados y tenemos a los niños que protegerlos. Señores empresarios, bajen las utilidades. Ya, si antes ganaban 30%, ganen 5. Señores banqueros, tienen que bajar los intereses para que bájense en sus sueldos, dejen de ganar 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares. Eso es el colmo. Porque ustedes están ganando del trabajo del deudor. Que eso vamos a hablar en otro momento. Señor presidente, tiene que bajar la luz, tiene que bajar el agua, los banqueros tienen que bajar el interés, los empresarios tienen que bajar las utilidades para que el costo de la vida se reduzca y así apaliar la baja de los sueldos. Ecuadorianos, unámonos y exijamos a este gobierno que no solamente nos quite, sino también que nos dé. Porque tenemos derecho a vivir una vida digna. Porque tenemos derecho a tener salud. Y a los médicos, enfermeras y todos los que están trabajando en salud. A los policías, a las Fuerzas Armadas que ahorita están resguardando el país. Tenemos que apoyarlo. Señores asambleístas, ustedes bájense en el sueldo. No tenemos dinero para pagar para lo que hacen. Estamos decepcionados de la clase política. ¡Ya basta! ¡Nos vemos! ¡Ya basta!